Es que nos la pasamos leyendo el libro y Marce, ¿ya leíste esto? ¿Ya viste? ¿No? Sí, guau. Todas así, impactadas, ¿no? A ver, Zulema también, mi amada Zulema de Argentina, preciosa. Gracias por estar aquí y por haberte leído todo, Sanar el alma. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, hola, Rab, ¿cómo está? Baruj Hashem, muy feliz. Un gusto saludarlo. Lo mismo, por supuesto, es un honor. Y este, bueno, para mí fue una... Es una lectura para hacerla con mucho... Muy lenta, con mucho análisis, es muy profunda. O sea, se abre, y en eso de abrirse, uno abre hacia adentro, es lo que sentí yo, ¿no? Todas las posibilidades que me da de análisis, de analizarme, es como que volví a revalorizar o a descubrir lo que es el teyubá, o lo que es la verdadera teyubá, ¿no? No volver a mí Zulema, sino volver a ese origen, a esa creación, en ese momento que el Señor nos creó, y esa nostalgia que tengo a veces, yo creo que es eso que estoy como añorando. Ese momento de la presencia absoluta de la paz con Dios, de eso que teníamos en un momento y que dejamos de tener, que seguramente era necesario que así fuera, era la voluntad del Señor también, si no, no hubiera pasado. Y permiso, me voy a cambiar de lugar. Porque acá como Argentina salió campeón, están todos mis hijos llamando. Bueno, en otra sintonía. Y este, bueno, es como volver a descubrir, me apasionó la primer parte, todo, todo me apasiona, quiero seguir ahondando, porque ahondando en lo que usted nos da, es como la posibilidad, como dijo Marcela recién, ¿no? De aplicarlo a nuestra vida y de ahondar en nosotros. No, el otro día leí, me encantó, hace rato, lo leí, lo volví a leer el otro día, sobre que todos tenemos en nuestras entrañas la Torah. Y entonces es como que, a través de lo que usted escribe, todo eso lo vamos reviviendo, y es muy emotivo leerlo. No solo aprendemos, ¿no? Sino que elaboramos y profundizamos. Así que para mí es un gusto, es un placer, es un honor. Hoy mismo agradecí a Dios, porque le dije justamente, agradecí a Yem, la posibilidad de leerlo, la posibilidad esta que tengo de estar en este grupo, de que mi cabeza se abra, yo nunca soñé en otro momento que iba a vivir esto, hacia nivel espiritual, ¿no? Y leer, por ejemplo, leer este libro, Sanar el alma, no es que uno lo lee como una novela, uno lo lee y lo vuelve a leer, y lo vuelve a leer, y vuelve a descubrir, y vuelve a descubrir, y vuelve a descubrir, o sea que es inagotable. Y eso, bueno, eso es una felicidad enorme para mí, poder leerlo, y yo creo que, yo cada vez que leo un libro suyo, pienso, ¿y después de esto qué? Después de esto, ¿qué nos puede volver a decir? Y sin embargo, después, usted vuelve, a lo mejor siempre es el mismo tema, siempre es sobre el alma, sobre el conocimiento de la Torah, y siempre hay cosas nuevas, y yo pienso, también hay cosas nuevas dentro nuestro, que no conocemos, ¿no? Y es facilitar ese camino que usted hace, con ese arte, porque aparte escribe con un estilo poético, con un estilo muy suyo, yo hace poco le decía eso a Aide, el estilo que tiene es tan personal, y es tan hermoso y profundo, que no se queda solo en un sentimiento, es todo un pensamiento, es toda una filosofía sobre lo que es el alma, sobre cómo llegar, retornar a Dios, cómo retornar a la fuente, cómo retornar a Hashem, cómo vincularnos, cómo estar, estar más profundamente unida a Él. Yo ahora tengo enfrente mí un árbol, y siempre lo miro porque pienso que Hashem está ahí, es como una fuente inspiradora para mí. Y bueno, lo que le estoy diciendo, lo que estoy leyendo en estos días, es como eso, es como descubrirlo, volverlo a descubrir a Hashem, obligarme a descubrirlo, porque cada vez que yo estoy cerca de la naturaleza, lo descubro. Pero es como que usted nos obliga amorosamente a redescubrirlo, y a descubrirlo dentro nuestro, que es lo más maravilloso. Así que bueno, eso es mi humilde, muy subjetiva seguramente, mi opinión, pero porque usted despierta eso, en identificarse profundamente con el texto, y querer seguir leyendo, lo que es lo mejor que le puede pasar a alguien que escribe, y que quiere que los demás crezcan a través de su texto. Así que bueno, muchas gracias Rab, y muchas gracias Aide, también por facilitarmelo hace unos días. Aquí estamos. Gracias Sule, Bueno pues vamos a darle gracias a las chicas, y adelante Rab Daniel, la palabra es suya, muchas gracias. No, no, gracias, gracias, gracias. Gracias Sulema por cada una de tus palabras. La verdad es que una de las cosas extremas que tiene Sanar el alma, en relación a mis libros previos, es, se refleja en lo que tú acabas de decir, yo, cuando hablo de que llevamos la Torah adentro, cuando hablo de que, si, si logramos arribar, si logramos arribar al Gerut, va a ocurrir que vamos a revelar de adentro nuestro la Torah, eso me exime de hablar de Torah, en vez de hablar de Torah, yo lo que intento hacer es hablar de nosotros, desde la Torah que llevo adentro. La Torah me brinda herramientas, y como lo he expresado en otros de los libros, y traigo algunos ejemplos en Sanar el alma también, hay cosas que yo elijo traerlas de la Torah o de la Kabbalah, porque es el mejor sistema de referencia que conozco, pero que probablemente muchas de ellas se pueden explicar también desde el Tao, o desde el Zen, o desde otras doctrinas milenarias, y cada quien de acuerdo a donde creció y demás. Es un tiempo muy especial este, porque tenemos acceso a todos los conocimientos, y entonces por primera vez tenemos la posibilidad de elegir, ya no solo por relación de proximidad, podemos elegir, por ejemplo, tomar la Torah como referente para entendernos a nosotros. Y entonces sí, cuando lo enfocas de esa manera, yo escribo siempre, y digo siempre, claro siempre, que creo que nadie escribió nunca nada que no sea autobiografía, escribimos desde dentro de nosotros. En Sanar el alma, eso lo asumí del modo más extremo que nunca antes, y por eso me tomó un año.